El senador nacional Erick Calcaño y el consultor de opinión pública Ricardo Rubier analizaron la actualidad política argentina durante la primera jornada del ciclo Política, Cultura y Proyecto Nacional que se desarrolla en el salón Arturo Ilia de la Cámara Alta. El escenario político realmente muestra un claro dominio del oficialismo, tanto la dinámica política que imprime como actor, como influyendo ampliamente en el espacio y en términos exclusivamente electorales con una ventaja importante en la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner que seguramente va a ser candidata, ganando hoy en primera vuelta. Las encuestas hoy marcan una distancia de más de 22, 23 puntos sobre el segundo que es Ricardo Alfonsín y Cristina Fernández de Kirchner logrando la reelección. De parte de la oposición hay intentos de sumar aliados para ver si logran forzar una segunda vuelta, vamos a ver qué pasa, recién comienza la campaña electoral, hasta el momento está en una situación muy débil y por otro lado se observa claramente que las alianzas son más de carácter, hablo de Alfonsín de Narváez, son más de carácter táctico electoral a octubre y no tanto y mucho menos de una alianza estratégica para el 2015. Creo que toda la ciudadanía tiene que tener en claro no sólo que se vota a una persona sino que también cada persona encarna un proyecto y ese proyecto es el que cada cual tiene que saber si lo favorece o no lo favorece, si favorece al conjunto del país o no. Y está la frase que creo yo que es una frase que nosotros desde la militancia vamos a llevar adelante que es, ¿estás mejor o peor que en el 2000 o en el 2001 o en el 2002? ¿Cómo estabas antes? ¿Cómo estás ahora? De las numerosas realizaciones que hizo el gobierno y en el libro El Resurgimiento Argentino consideramos más de 50 medidas que van desde la Corte Suprema hasta la nacionalización de las AFIJP, quizás lo más, el hecho de gestión más importante del proyecto que empezó Néstor y que continúa Cristina es que le devolvimos el futuro a la patria. Hoy las familias pueden pensar que sus hijos van a vivir mejor de lo que han vivido. Hoy todos los argentinos podemos pensar que en el futuro vamos a tener una patria mejor y volver a autovalorarnos, a ver lo que somos, ni mejores ni peores que el común de los pueblos del mundo pero así diferentes en nuestra historia, en nuestros deseos, en nuestras realizaciones es lo que va a permitir que, yo creo, en octubre podamos avanzar hacia la profundización de este modelo que para calificarlo de algún modo podemos decir que es desarrollo industrial con justicia social.